2000 con el Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Bueno, primero darle en la buena a mis jugadores por el trabajo hecho han hecho un esfuerzo tremendo para poder ganarlo y también agradecerle a la gente que ha venido al pabellón un día tan sumamente frío que era complicado era complicado venir Bueno, nosotros teníamos una premisa táctica que era que Palma perdón, que Valencia no nos hiciera daño en la pintura no ya no que no metiese, sino que no creasen ni Urkotegui ni Petinovich, ni Raffin, ni Barnes si bien es cierto que Urkotegui ha hecho 18 puntos no han sido desde la pintura no han sido nunca desde la pintura eso yo creo que ha sido lo que hemos hecho tremendamente bien a partir de la defensa del poste bajo hemos hecho un trabajo colectivo defensivo yo creo que es muy bueno y eso ha sido un poco la piedra filosofal que nos ha dado posibilidad de de ganar luego sí que hemos tenido momentos en los que no hemos estado muy lúcidos pero también era estaba claro que era mucha carga de minutos gente cansada en momentos determinados cuando no éramos capaces de anotar nos costaba correr volver para atrás nuestro balance defensivo no era demasiado bueno y ha sido cuando ellos se han han conseguido han conseguido ponerse incluso arriba en el marcador pero yo creo que ha sido un partido bastante bien controlado creo que han estado muy bien nuestros dos jugadores interiores tanto Roberta Rabauskas como Ola Ola ha estado defensivamente tremendo ha estado intimidado no ha permitido ni un tiro fácil cerca del aro y el resto de jugadores pues haciendo un trabajo tremendo físico para poder llegar a todas las situaciones en las que teníamos clara desventaja física porque han habido momentos en los que teníamos no nos quedaba más remedio que jugar con con Warren Ward defendiendo a sus cuatros que son excelentes de calidad extrema como son Murko y Jesvietinovic y estoy muy satisfecho porque en un momento complicado con las lesiones no solo para el equipo sino para el club pues yo creo que hemos dado un paso hacia adelante y estoy muy contento por mi club y por el equipo que es todo el mismo se ha cargado muy rápido de personal y eso le ha puesto un poquito más problema Sí, bueno se ha metido en dos faltas y no ha tenido continuidad y bueno él es un jugador que necesita sentirse muy protagonista en ataque para sumar y bueno si bien es cierto que no ha hecho hoy no ha sido su mejor partido pero también hay que decir que en un momento determinado ha metido una ganas muy importante y todo suma todo suma o sea hoy hoy independientemente de los números que hayan hecho cada uno yo creo que ha sido una victoria muy colectiva y ahí tengo que incluir absolutamente a todos incluidos los los juniors y Pablo que nos ha ayudado a entrenar durante toda la semana porque si no no podríamos hacer situaciones 5 contra 5 ¿Es la victoria más satisfactoria que está entrenando el caso? Una de las más sí porque he visto sufrir mucho yo sufro mucho cuando las lesiones porque es lo más feo del deporte y cuando pierdes a tu jugador franquicia y al jugador más valorado del equipo pues no quiero que sufran los jugadores los jugadores de mi club los jugadores con los que vivo que son mi familia entonces como los veo sufrir cuando pasan este tipo de cosas yo me siento pues tremendamente alegre ahora estoy aunque estoy ahora de bajada porque tienes un subyendo de la mina y luego te vas para abajo y parece que estoy pero no, no estoy muy contento muy contento ¿Hasta qué punto? ¿Puedo el nivel alto de esto? ¿Dejar a los próximos partidos? ¿Sigue el plan de fichar o fichar? Eso no está en mi mano eso no está en mi mano esto es una decisión del club que mirará por lo mejor lo mejor para el club será la decisión que tomen y yo voy a seguir trabajando con los que tenemos que están gente súper comprometida con un jugador junior como el PIE Case que nos ayuda a entrenar todos los días y tendremos que tirar evidentemente de algún otro jugador como Santi Parra o algún chico o Pablo Gracia que viene de Leva y nos ayuda a entrenar y con eso vamos a intentar competir lo mejor posible y ahora nos toca Manresa que es un súper equipo pero creo que estamos en una buena dinámica por lo menos de sensaciones de que nos sentimos muy equipo ahora porque no nos queda más remedio si sorprende un poquito la madurez que está adquiriendo Dani Martínez me refiero sobre todo a momentos importantes que están entrando sí yo creo que ha hecho Paul también lo ha hecho muy bien yo creo que todos los jugadores lo han hecho hoy muy bien pero Dani hoy en momentos importantes ha asumido la dirección no siempre la correcta pero es que parte del aprendizaje nunca se aprende si no te equivocas y hoy cuando se ha equivocado lo ha corregido muy pronto durante el partido eso es lo más importante yo creo que ha hecho un partido buenísimo para un jugador tan grande asumir la posición de base donde no está acostumbrado y yo estoy satisfecho pero Paul también lo ha hecho muy muy bien lo ha hecho muy bien con mucho ritmo con mucha intensidad creo que son dos chicos jóvenes que además me alegra que les pasen las cosas buenas porque trabajan muy bien en el día a día ¿no te preocupas por forzar tanto lo que yo? bueno hombre me preocupa cuando veo ahora veo los números y veo los 36 minutos de Sergio lo adoptaría me lo llevaría a mi casa pero claro es que me da me imagino ahí no tengo otro cuadro no tiene que jugar entonces me da un poco de miedo eso sí pero bueno lo que sí que haremos es adecuar las cargas de trabajo durante la semana a como estamos y a él pues le tendremos que dar bastante más descansos por la mañana un entrenamiento activo pero no no al nivel del resto del equipo porque si no tiene dos hijos ¿sabes? quiero que conozcan bien a su padre el resto de su vida que por cierto el Luis no está encontrando sus tiros pero es un tiro que lo sigue intentando Luis es un jugador que sí se le perdona todo porque yo lo que sí ha incidido en él durante el partido que hay tiros que son malos y los tiros malos no se tienen que hacer hay tiros que el propio juego te da y eso los tienes que asumir independientemente de qué entren o no esos son tiros del equipo y todos los jugadores asumen que tiene que tirarlo entren o no ahora hay tiros que no hay tiros que son malos y cuando llevas cuatro seguidos y te entra todo perfecto pues puedes seguir tirando pero cuando no es así pues tienes que cambiar tu forma de jugar hacer las cosas pasar la bola dividir y doblar cosas porque atrás no se le puede pedir o sea el Luis siempre da el 120% y hoy no ha entrado pero vamos Luis es de esos jugadores que llegará Manresa y si tiene que volver a tirar 8 tirará 8 y seguro que mete 4 eso no tengo la menor duda se acaba la primera vuelta con 8 victorias ¿estás contento de cómo estoy sí, sí muy feliz estoy contento estoy contento porque significa que haciendo una segunda vuelta parecida vamos a tener opción de de pelear entonces ahora mismo nuestro planteamiento independientemente de los que tengamos es competir competir intentar sumar intentar sumar intentar sumar y vamos a vamos a intentarlo vamos a ver hasta dónde llegamos pero tú ¿tú crees honestamente que eres capaz de hacer una segunda vuelta de otras 8 victorias sin fichar? yo lo voy a intentar y el resto también todos vamos a intentar sumar cada vez y ahora mismo solo pienso dos cosas en recuperar a Guille que es una lesión importante y que Rolanda se sienta cada vez mejor cada vez mejor cada vez mejor cada vez mejor hasta que nos pueda ayudar y lo otro ya no está en mi mano en mi mano está el trabajo diario y eso lo vamos a hacer seguro pero si es cierto que compites con menos cosas que los humanos bueno con algunos que otros pero bueno eso es parte también de este juego y de las necesidades entonces muchas veces hay que tener los pies en el suelo y saber quiénes somos eso hay que saberlo siempre eso también es cierto pero como yo sé yo tengo los pies en el suelo siempre y sé quiénes somos desde siempre pues entonces sé que durante otras muchas temporadas me ha tocado el año pasado terminé también con 8 y el anterior con 7 pero es que a veces que se puede y otras veces no se puede y yo es lo que yo trabajo con lo que tengo y voy a muerte pero no al inicio de una segunda vuelta bueno si es cierto el año pasado perdimos a José y a Luis cuando ya teníamos 14 pero bueno pues intentaremos sumar todo lo posible para intentar no pasar problemas entonces mi lectura es que tengo que trabajar todos los días muy bien para ganar que mis jugadores sé o jugadores del club van a sé que van a van a hacerlo y no puedo no puedo pensar en otra no me puedo mi cabeza no puede estar en otras cosas mi cabeza está en esa y luego pues bueno veremos hasta dónde llegamos que ahora se complica mucho más el estar en playoff si solo estamos 8 onda toma coño claro que sí pero bueno que voy a hacerle 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres son Cáceres un equipo donde hace millas H suelta Cáceres 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 Cáceres